La trama empieza con los supervivientes que deberán reparar un vehículo con el que poder escapar del mapa mientras son acechados por el monstruo, ¿vale? Esto, con un buen seguro de Santa Lucía, no nos hubiera pasado, porque el vehículo ya estaría arreglado o bien cubierto, ¿vale? Imagínate esto delante de 1500 personas, ¿ocho? Leyendo. Yo sé que eres un monstruo, tío. Y no hay guión ni nada, ¿eh? Eso no hay en la pantalla. Hostia. Vale, os iba a sugerir una cosita. Sería un plus si ya que hoy estamos haciendo a las 9 y en fecha cercana a Halloween, los panas apagamos un poquito las luces de la habitación o del setup. Así nos ponemos más en modo terror. ¿Qué os parece? ¿Cómo lees de verdad? ¿Cuáles no he leído? O sea, no lo ha leído. Modo terror. ¿Qué te parece, tío? Porque va por wifi. Modo terror. Si me lo pides así, tío… Modo terror. Modo terror. Te juro. Si me lo pides así, tío, te apagamos lo que quieras, tío. Ocho, llevo desprojurándome todo el fragmento. A ver, espera. Ocho, llevo desprojurándome todo el fragmento. ¿Qué te parece, tío? ¿Qué te parece, tío? Ocho, llevo desprojurándome todo el fragmento. ¿Qué te parece, tío?